Todos los días yo salía a navegar En mi canoita sobre del río Porque pensé que yo podía cansar A esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía cansar A esa nave que se llevó el amor mío Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo dejar mi alma herida No vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta otro mejor No vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta otro mejor ¡Buen! 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 ¡Buen!